El día en que te conocí, me enamoré de ti y no sabía cómo expresar mis sentimientos Era lógico y real lo que pasaba en los dos en aquel momento Podía sentir la emoción cuando cantábamos una canción Te decía cuánto te amaba en un sentimiento Era lógico y real lo que pasaba en los dos en aquel momento Lo recordarás por siempre Porque durará para siempre Porque marcó tu corazón Las cosas que hacíamos, pequeñas, significativas Hablar hasta el amanecer, tú me pedías Y era lógico y real lo que pasaba en los dos en aquel momento Películas o cines en tu TV Pensar en hora, en irme, no quiero saber Quisiera detener el tiempo una y otra vez Porque era lógico y real lo que pasaba en los dos en aquel momento Lo recordarás por siempre Lo recordarás por siempre Porque durará para siempre Lo recordarás por siempre Lo recordarás por siempre Lo compartimos Muchos tiempos infinitos Muchos tiempos infinitos Y quizás fuera el destino Y quizás fuera el destino Espero verte después, ahora sigue tu camino Lo recordarás por siempre Lo recordarás por siempre Oh, 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 oh En tu corazón En tu corazón